Y el artesano y padre de familia, que con tu ejemplo a todos nos enseñas a trabajar honrada y santamente, y santamente vivir la vida. Con ustedes el padre Ignacio Garzón Cano, misionero josefino. El Papa, en este documento, Redentoris Custos, Custodio del Redentor, ha dedicado a primera parte a los comentarios en torno a los textos bíblicos. La segunda parte de este documento es precisamente las reflexiones personales que él tiene en torno a lo que ha recogido en los textos bíblicos. Y la primera reflexión que nos presenta es el que tengamos muy presente el calificativo con el que San José fue señalado en el Evangelio. El hombre justo. Dice el Papa, hay que saber leer este texto. ¿Por qué José es justo? Tal vez a nosotros la justicia solamente es no robarle a nadie, no quitarle nada a nadie y castigar lo que es malo y alabar lo que es bueno e incluso hasta premiarlo. Pero la justicia de la que nos está hablando el Evangelio es la relación que José mantiene con María y con Jesús como el Hijo de Dios. Esa justicia en la cual él se convierte en la custodia, en el protector, aquel que va a resguardar tanto la grandeza de Jesús como también la cooperación de María al misterio de la encarnación. José es justo porque sabe hacer siempre la voluntad de Dios. José es justo porque está presto a seguir los planes de Dios. José es justo porque le está dando a Dios todo lo que le corresponde. José es justo porque ha entregado su vida, su libertad, su amor a Dios y no le está quitando nada. La justicia completa este pensamiento indudablemente de amor a Dios de San José. La justicia pues de la que nos habla ha sido grande en San José. Por eso vamos nosotros a pedir al Señor que nos conceda llegar a tener la verdadera justicia como la tuvo José. Y el artesano y padre de familia que con tu ejemplo a todos nos enseñas a trabajar honrada y santamente y santamente vivir la vida.